si hola cocinando con ricky de nuevo aquí te traigo el vídeo donde ya está el remedio que es para la gripe para combatir el kobe la cual está acabando con mucha gente también si tú te lo tomas diario como manda hasta que te quede en casa mira ya lo bonito que se quedó el remedio yo en el otro vídeo te dije lo preparativo que lleva por otro así rábano un galón de leche o medio galón jengibre aceite de coco una cucharadita de cúrcuma y una cucharadita de aceite de coco lo pone a hervir y lo licua y lo pone a hervir y cuando ya esté frío lo mete en un pote entonces ya aquí el mío está un poco tibio pero es para que ustedes entiendan lo fabulosos y lo bueno que es tomarte este esta cucharada perdón este esta taza de de este remedio todos los días porque esto sigue para el kobe no estoy buscando de que que la gente esto se haga viral es para que lo tomen la gente que tiene pulmonía la gente que tiene problemas con con el cáncer de los pulmones esto sirve para el cáncer también para abrirle los bronquios para que el pulmón lo que no colase así que ya ustedes saben le agradezco por su apoyo y lo que quieren aprender de los remedios por favor me pueden preguntar que yo le daré los remedios que ustedes quieran aparte de enseñarles a cocinar así es que espero tu like espero tu suscripción y saludos para todos y comparte este vídeo que beneficioso para todos nosotros vamos ya vamos a tomar arrasada arrasada si mi mito este remedio es de bueno como es de bueno de tragar arrasada 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 sobre todo jugáneos se le ingrifo se le ingrifan en los pelos pero es para que vean arrasada 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 también tienen es mucho mejor si lo cuelan pero este es un remedio muy bueno bueno, 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 bueno pero es malo, malo, malo de tragar pero es bueno, bueno, bueno bébanselo no importa que ustedes me den a mí así es un buen remedio tómenlo y se van a recordar de mí muy bueno, bueno de tomar para 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 uno sanarse pero hay que hacerlo gracias, llévense de mi consejo le agradezco tómenlo compartan este video para la sanación de todo ok, gracias gracias, gracias 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 ¡Gracias!